Gente, 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 gente Traigo novedades sobre la serie de las rachas del WoW 2 Traigo novedades Si alguien se sabe como va el orden de las rachas Sabe que la próxima racha que hay que sacarse es Lanza Yama Igual tranquilos para los que no saben lo ponen el título Guiño, guiño Y me saqué Lanza Yama Y una linda partidita ¿Cuál es el problema? No está comentada Porque me la saqué jugando de chill Ahí tranca, estaba haciendo el desafío de la escopeta No me iba a sacar partida Y me la saqué, así que bueno Pero cuando no comento juego mejor Igual les digo Pero bueno, dejo de hablar tanta boludez Y dentro partida En marcha y tome su posición Enemigos en camino Capturamos, Berta ¡Ladida! ¡Fraud! ¡Fraud! ¡Tenemos Kaiser! ¡Perdimos Santos! ¡Capturamos, Berta! ¡Capturamos, Berta! ¡Capturamos! ¡Vamos! 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 ¡Enemigo a Berta! ¡Vamos! ¡O buses de mortero incluso para barrer la zona! ¡Que arras! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Disparamos la primera batería! ¡Posición del objetivo a cubrir! ¡Enemigo a Berta! ¡Vamos! ¡No tenemos Berta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh buses de morteroBY en curso para barrer la zona! ¡Obtenemos Anton! ¡Andon es nuestro! ¡Enemigo a Berta! ¡Aeronave de santa a 2022! Y perdemos el objetivo Berta ¡Avión de reconocimiento buscando objetivos! ¡Enemigo en Anton! ¡Enemigo en Anton! ¡Enemigo en Bertha! ¡Enemigo en Bertha! ¡Perdimos D! ¡Ataque total! ¡Zona de los enemigos! ¡Fijada! ¡El enemigo toma A! ¡No! ¡No! ¡Enemigo! ¡Enemigo en Blaster! ¡Ataque total! ¡Ataque total! ¡No! ¡Ataque total! ¡Ataque total! ¡Nos! ¡Ah! Fuego de artillería, posición del objetivo confirmada, atumamos Verna. Verna controlada. Perdemos el objetivo, Verna. Avión de reconstrucción deslizando objetivos. El enemigo está capturando Verna. Tenemos a contra. Bomba Fritz X lanzada. Tomamos C. Perdemos el objetivo, Verna. Verna está en peligro. Enemigo en alto. ¡Flazamos una bomba cubierta! ¡Capturamos Verna! ¡Carramos la primera batería! ¡Posición del objetivo confirmada! ¡Perdemos el objetivo, Anton! ¡Bien hecho! ¡Prepárese para el siguiente avance! ¡Dominio! ¡Para caidistas en el aire! ¡Recuerden su entrenamiento! ¡Horren en la patria! ¡Otenemos Verna! ¡Obtenemos Anton! ¡Tomamos B! ¡Aseguramos, Anton! ¡Anton, capturado! ¡Tenemos ventaja táctica! ¡Sigan disparando! ¡Tenemos Kizer! ¡Seca, punado! ¡El enemigo toma A! ¡Gombardeo a baja actitud del camino! ¡Perdemos el objetivo, Verna! ¡Perdemos el objetivo, Kizer! ¡El enemigo toma C! ¡Vamos! ¡Visión de bombardeo con un instante en el sentimiento! ¡Alzallamas listo para el despliegue! ¡Perdemos el objetivo, Kizer! ¡Portero en posición! ¡Esperando información del objetivo! ¡Dispando la primera batería! ¡Posición del objetivo confirmada! ¡Paquete de ayuda lanzado! ¡Proteja el asunto! ¡Priot de reconocimiento buscando! ¡El enemigo toma B! ¡El enemigo está capturando, Verna! ¡Perdemos el objetivo, Anton! ¡El enemigo está capturando, Verna! ¡Artillería lista y a la espera de coordenadas! ¡Perdemos el objetivo, Anton! ¡Perdimos! ¡Perdimos! ¡Perdimos el mortero en curso para barrer la zona! ¡Artillería enemiga! ¡Al cubierto! ¡El enemigo está capturando, Verna! ¡Enemigo en Verna! ¡El enemigo toma B! ¡Aeronave de caza cerca del objetivo! ¡Perdimos! 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 ¡Enemigo en Verna! ¡Perdemos el objetivo, Verna! ¡Avión de reconocimiento buscando objetivos! ¡Enemigo en Geyser! ¡Tomaron Geyser! ¡Contraataquen! ¡Perdemos el objetivo, Verna! ¡Avión de reconocimiento en el aire! ¡Disparando la primera batería! ¡Posición del objetivo está quemada! ¡O buses de mortero en curso para barrer la zona! ¡Muchennamiento en el aire! ¡Posición del ferro en primer día! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Nos residential tiene... ¡Sí! ¡Muchenn poz! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sombramos todos los objetivos! ¡Manténgalo! ¡Enemigo en Bertha! ¡Perdimos Kaiser! ¡El enemigo toma B! ¡Enemigo en Bertha! ¡Obus es el mortero en curso para barrer la zona! ¡El enemigo está capturando! ¡Capturamos Kaiser! ¡Un avión de reconocimiento buscando objetivos! ¡Vamos! 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 ¡El enemigo toma B! ¡Obus es el mortero en curso para barrer la zona! ¡Vamos! ¡El enemigo está capturando Bertha! ¡Disparamos la primera batería! ¡Posición del objetivo confirmada! ¡Disparamos la primera batería! ¡Posición del objetivo confirmada! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!